¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, muy buenos días. Les saluda Rigu Ávila desde la bella ciudad de Modesto, California. Déjenme saber, por favor, si me están escuchando, ya que lo estoy transmitiendo a través de la computadora. Entonces, no sé si me están escuchando. Puedo estar mirando a las personas que están entrando, pero como yo no sé mucho de tecnología, me gustaría saber si me están escuchando. Feliz y bendecido día, Javier. Gracias. Gracias por confirmar que me está escuchando. Bueno, bendiciones a todos, a todos en cualquier parte del mundo que usted se encuentre aquí con su servidora. Son las ocho con tres de la mañana y estamos tan contentos, de verdad, simplemente de estar vivos, de estar vivos. Así es de que, bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias, Raúl, también. Gracias, gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Oscar. Bendiciones hasta Nueva Jersey. Gracias. Gracias, gracias. Estuve que prender aquí mi teléfono para poder mirar porque todavía no sé cómo usar este sistema. Un fuerte abrazo, Luz. Igualmente, gracias. Todavía no sé cómo usar el sistema. Así es de que eso no es ningún problema, pero buenos días a todos. Mire, yo no sé en qué parte del mundo te encuentras porque ya veo. Buenos días, Esmeralda. Un fuerte abrazo hasta Pachuca. Bendiciones para sus vidas. Yo no sé qué estás pasando en este día con todas las situaciones que están pasando. Por supuesto que no las podemos ignorar, pero todo depende de la actitud. Todo depende cómo nos levantamos el día de ahora. Y déjame decirte que todos los días estamos buscándole siempre el lado positivo a las cosas. Porque una de dos, o nos enfocamos en lo positivo o en lo negativo, o en lo negativo o en lo positivo. Tú decides en qué te quieres enfocar, en qué te gustaría enfocarte en esta mañana. Porque lo que te voy a compartir hoy, familia, es algo que a tu servidora, a tus servidores, a mi esposo Pablo y a mí nos ha ayudado muchísimo. Muchísimo. Gracias, gracias a todos por sus saludos y muchas bendiciones. Mire, aquí con nosotros son las ocho de la mañana. Y si, bueno, ocho con cuatro minutos. Si usted no se ha despertado bien, pues ya despierte, ya levántese. Buenos días, José. Ya despiértese y levántese y dele gracias a Dios porque ha despertado en este día. Porque escucho tantas quejadanzas en vez de alabanzas. Y digo yo, guau, si supieran que este día es otra oportunidad que Dios nos da. Porque al final del día el único que tiene el control en sus manos es Él. Entonces, yo me estaba recordando esta mañana de una situación que yo había pasado cuando yo estaba en México. Y estaba, me recuerdo que habíamos ido a Pachuca esa vez y estaba pensando esta mañana. No les voy a compartir de eso, pero estaba pensando esta mañana y estaba piensa y piensa y dije, guau. Estábamos, esa vez habíamos ido a Pachuca, un tremendazo evento que hubo allá. Y cuando estaba allá, uno de mis hijos tuvo un accidente y yo me puse a pensar, Dios tiene todo en control, Dios tiene todo en sus manos. No quiero que te enfoques en eso. Pero lo que quiero que te enfoques en lo del accidente, en lo que quiero que te enfoques en esta mañana es en tener una buena actitud, en mirar todo lo positivo. Todo es más, el simple hecho que estar vivo ya es una razón por qué estar positivo. Y por eso en esta mañana lo que yo te voy a compartir es una habilidad muy poderosa y muchas veces muy mal usada o no muy bien aprovechada. ¿Y por qué te digo eso? Porque en los 10 años que estamos ya en Mercadeo en Red, mi esposo Pablo y yo, hemos visto cómo nos ha ayudado. Entonces, si tú tienes ahorita personas en tu equipo que dices, ¿sabes qué? Las personas de mi equipo o aún yo mismo no sé cómo usar correctamente la edificación. Hoy te voy a compartir un poquito de lo que nos ha ayudado a nosotros. Te voy a compartir un poquito de lo que nos ha servido a nosotros y cómo la puedes aprovechar. ¿Cómo la puedes aprovechar al máximo? Porque sabes que en los 10 años que Pablo y yo tenemos en la industria, para los que no nos conocen, pues me llamo Rigo Ávila. Para los que me conocen, me llamo Rigo Ávila. Esmeralda, embajadora, Anai Boomerang, junto con mi esposo Pablo. Y para los que no me conocen, me sigo llamando igual. Así es que he visto en estos 10 años en la industria de Mercadeo en Red, tantas cosas, he mirado tantas cosas. Pero una de las cosas que he visto que muchas veces la gente, quiero creer que no la saben usar. Y muchas veces gente también lo hace porque no lo quiere usar, pues. O no lo saben usar, no lo quieren usar. O muchos se hacen mañosos en no usarla correctamente la edificación. Pero si tú supieras que es una de las herramientas más poderosas que te puede ayudar para poder llegar a crecer tu negocio, lo aprovecharías. Entonces, si tienes personas en tu organización en esta mañana y todos los días que no se conectan a estas llamadas, dile, ¿sabes qué? Todo va a depender de ti, de la actitud. ¿Sabes qué? No te puedes perder las llamadas. El día de ayer estuvo impresionante. El día de ayer estuvo, todos estos, o sea, todos los días nuestros líderes están compartiendo información maravillosa que te va a ayudar en todas las áreas de tu vida. A tu servidora, en 10 años, mi esposo y yo seguimos levantándonos todos los días. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Qué vamos a aprender hoy? Entonces, hoy me gustaría que tomes esta información para ti, no que vayas y digas, oh, sí, esta le queda a fulana, este zapato le queda a mengano, este saco le queda a tal persona. Siempre y cuando estamos escuchando esto, ¿sabes por qué? Porque hoy te voy a compartir eso, que es una de las habilidades más poderosas y muchas veces muy mal usada o no muy bien aprovechada. La definición de edificación. ¿Qué es edificación? Darle valor a algo o a alguien. ¿Y cómo la vamos a aplicar si no sabemos darle valor? Mira, yo lo he visto porque aún conmigo el mismo equipo lo ha hecho conmigo, entonces no voy a decir nombres, ni mucho menos. Y discúlpame si escuchas mi energía así media fuerte, pero cuando se trata de ese tema, yo soy muy, este, no quiero decir especial, pero yo digo, wow, el primer año en Mercadeo en Red, cuando fuimos introducidos, Pablo y yo, a Mercadeo en Red, me di cuenta que era una de las herramientas más poderosas y que por lo tanto la teníamos que saber aprovechar y aplicar. Entonces, ¿qué significa edificar? Edificar significa construir. ¿Cómo hacerlo profesionalmente? Porque hay gente, mira, no cometas el error que yo cometí en un principio. Cuando me recuerdo que en ese entonces uno de los mentores que yo tenía me decía, oh, usted tiene que hacer así esto, así, así, edifique así, así y diga las cosas así, así. Y yo en un principio pensé, ah, este nomás quiere que yo hable de él, ah, este se crea muy, muy, ah, este muy mal entendimiento tenía yo de lo que era la edificación. Entonces, cuando en el primer año escucho Cash Cow, el feed de número 4, donde el señor Holton Buck habla acerca de lo que era la edificación, comprendí. Entonces, me vino a la mente que es bien importante entender la edificación porque la edificación funciona, creo yo, en dos importantes niveles. En lo exterior, o sea, lo que se ve, la fachada, los logros, las cualidades y las acciones de una persona que lo llevó a estar donde está, pero siempre de una manera honrada y sincera que hable de sus virtudes, o sea, entre paréntesis, virtudes y no en sus defectos. Enfócate en las virtudes de esa persona, no en sus defectos. Como seres humanos, tendemos a ver siempre los errores. Yo casi puedo asegurar que aún en mi propio equipo hay personas que ven más los errores que las virtudes. Pero si tú aprendes a hoy a mirar más en tu líder, enfocarte en cómo, cuando tú vas a edificar a una persona, recuerda, vas a hablar de sus virtudes, vas a hablar de las cosas buenas que tú ves. No vas a decir, no, pues la verdad, pues fíjate que no lo conozco muy bien o empiezas a hablar pésimamente. Por eso te decía que esta mañana, esta llamada tiene que ser para ti, tienes que mirarla que esto es totalmente para ti. Y el dos sería una edificación más profunda, o sea, sentimiento que equivale al ser, conocer más de la persona a nivel, a otro nivel. O sea, a este nivel tienes ya que conocer un poquito más a la persona. Y no necesariamente a veces simplemente tienes que saber ciertas virtudes de la persona que se puede hablar de una verdadera conexión. Si tú vas a hablar de una persona, y te voy a decir ahorita por qué ha sido tan importante esto para mí. Por eso asegúrate de poner máxima atención. Por eso asegúrate de no estar haciendo tantas cosas a la vez. Por eso asegúrate de siempre poner atención a este tipo de llamadas, que son cápsulas de la mañana, para comenzar el día. Hay una diferencia muy grande entre presentar y edificar. Cuando entendí esto, hay veces que dices, oh, es que Oscar te presento a fulano, fulano, aquí está Oscar. Eso no es edificar, eso es presentar. Entonces, hay una diferencia muy grande, simplemente hablar de las características de una persona. Entonces, es muy importante que aprendamos esta mañana. Si sabemos usar correctamente esta herramienta familia, no hay manera que no puedas tener grandes resultados en lo que estás haciendo. Pero ¿sabes por qué yo veo muchas veces que hay personas que no tienen resultados en las cosas que están haciendo? Porque su edificación a su upline o a su línea de hospicio, o sea, hacia arriba, es muy pobre. O sea, pobre. Y te voy a decir por qué. La edificación no va centrada en edificar el ego. O sea, cuando tú vas a edificar, no va centrada para que la persona se sienta como que es lo máximo. Sino la edificación va centrada en generar un ambiente positivo en lo que está pasando, en lo que estás hablando. Claro, la edificación va mucho más allá de hablar bien de una persona. O sea, va mucho más allá. Y cuando entendemos esto, ustedes saben, yo he visto esto, ¿por qué digo muy pobre? ¿Cuántas veces tal vez te habla tu líder, tu mentor, la persona con la que estás hablando y la ignoras? Pobre edificación. ¿Cuántas veces tu líder viene y a darte una presentación? Yo lo vi porque hasta a mí me llegó a pasar. Y yo dije, bueno, quiero creer que es porque no saben, ¿verdad? Y cuántas veces va tu líder a darte una presentación, va a trabajar para ti y en vez de que le reserves el espacio en un, así cerca de donde estás, el driveway, como le decimos aquí. Yo no sé cómo se dice en México o en otras partes, que le reservas un estacionamiento. No sé si se dice así correcto, pero le reservas un espacio. ¿Cuántas veces, o sea, pero sabes que la gente como que empieza a darle más de comer a su ego que, yo no lo voy a edificar, yo no voy a hacer eso, que lo haga alguien más. Por eso la gente está como está, porque no tiene eso claro en su mente. O sea, la edificación, por eso digo, va mucho más allá, familia, mucho más allá. ¿Cuántas veces la persona con la que estás trabajando va a apoyarte a una presentación y lo dejas que se estacione allá a la vuelta de la esquina? Y ahí viene la persona, ahí viene tu líder todo frustrado, quién sabe qué cosas pasaría. Y tiene que llegar contigo con la mejor actitud y tiene que llegar contigo para dar lo mejor. O sea, hay que aportar un poquito para que la persona que te va a hacer a ti el trabajo, le estés edificando para que sea más fácil, que pueda fluir y pueda trabajar y pueda hacerte un mejor trabajo. Entonces, la edificación no debe ser algo claro, no debe ser algo exagerado. No hay necesidad que hables del rango, de las cantidades que la persona está ganando. Debe ser algo sencillo y si dices, bueno, yo no sé la verdad cómo edificar correctamente, habla con tu líder. Yo estoy casi segura que todos los, es más, anoche hablando con mi esposo me dice, seguramente de Zafiro y Superior ya deben de saber cómo edificar correctamente a su líder o a cualquier persona. Entonces, edificar es hacer un puente entre el ejemplo y el individuo, o sea, la persona. Entonces, si nosotros aprendemos a tratar este tema de una manera más, más sabia, olvídate los resultados que tú vas a tener. Aunque la edificación siempre se mantiene en un contexto positivo, siempre hay que saber cómo y con quién usarla. Los valores siempre deben ser los que marcan el camino. O sea, si tú ves, claro, que una persona no tiene valores, principios y equis, no vayas a decir, no, pues Rigo nos dijo y te vas a otro extremo que debemos de edificar correctamente. Sabes, ¿sabes? Podría contarte muchas historias de personas que en el transcurso de los años hemos visto que a veces dices, híjole, ¿cómo le hago para edificarlo? Porque de plano tiene muchas cosas, pues, malas, ¿no? Entonces, aprendí a enfocarme en lo positivo. Dije, bueno, tampoco tiene puros lados oscuros. Hay que también mirar todos los lados positivos. Entonces, es muy importante que hoy tú te asegures de mirar todo el lado positivo y deja de estarte enfocando. ¿Cómo te gustaría a ti que se enfocara a la gente en las cosas negras de ti? O sea, lo negativo, no. Entonces, la edificación pone a las personas en la mira de los demás. Imagínate tú que constantemente, no nomás yo, ah, Rigo, porque Pablo y Rigo, porque son esmeraldas. Ah, fulano de tal, Daniel, talista, porque son diamantes. No, toditos estamos en la mira de las personas. Entonces, familia, asegúrate hoy de trabajar una buena edificación. Y ahorita la voy a decir así rápidamente. Es muy importante. Y asegúrate de dar valor a quien valor otorga. O sea, a tu equipo, a esa persona sobre cómo usar la edificación correctamente. No digas, no, pues, fíjate que a mí mi equipo, la verdad, no me edifica. Mira, pues, mira primero que no estás haciendo cosas incorrectas y dales el ejemplo para que ellos puedan edificarte correctamente. Si te gustaría hacerte un experto en cómo edificar, a alguien le gustaría saber, o a mí me gustaría ser un experto en edificar. A mí me gustaría ser un experto. A mí me gustaría edificar a mi líder. Hay muchas maneras de edificar. No más que por el tiempo no podemos, este tema es muy, muy grande. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de edificar a nuestros líderes. Yo, Dios me libre de desedificar de ninguna manera a ninguno de mis uplines. Yo los bendigo. Siempre declaro bendiciones sobre sus vidas. Pero no solamente eso. Siempre estoy pensando en qué voy a aprender de ellos. Siempre estoy pensando en qué voy a aprender de ellos. Y si tú me preguntas de alguno de ellos, siempre te voy a decir algo positivo. Porque no me gusta enfocarme en ninguna cosa que no debe de ser, ninguna cosa que no va. Porque a mí tampoco me gustaría que alguien se enfocara en lo mío. Entonces, ¿cómo hacerte un experto en edificar? ¿A cuánto les gustaría decir, sabes que yo quiero, tal vez no, no sé, tal vez yo creo que sé, pero a lo mejor no sé? Porque, ¿sabes? Lo veo tan pobre en la edificación muchas veces que la gente dice, pues, ¿cómo hago una edificación correctamente? ¿Cómo la haces? Comienza por hacerla. Porque echando a perderse aprende. Entonces, comienza a hacerla. Yo no te voy a decir que soy la más experta. No te voy a decir que soy la mejor. Pero sí te voy a decir, si uno de mis líderes me habla, si uno de las personas con las que yo estoy trabajando de mi línea de hospicio me habla, a algo que tengo bien seguro que los voy a edificar. Y no solamente edificar. ¿Cómo los voy a edificar a través de una llamada, cargándole las cosas? Por supuesto que no. Bueno, pero edificarlos es responderles a tiempo, atender sus llamadas. Oiga, yo tengo personas que a veces me dicen, ahorita no la puedo atender porque estoy ocupada. Ahorita no la puedo atender porque estoy ocupado o estoy ocupada. Pero si gusta la atiendo a tales horas. O sea, ¿cómo puede ser posible que si tu líder te está llamando para hablar contigo, para ayudarte, para ayudarte a ver ciertas cosas, es una pobre edificación? Familia, comencemos hoy a hacer una edificación más correcta. Recuerda que la edificación es la gasolina que va a hacer que tus llamadas de tres días sean mucho más exitosas. Y si tú no sabes edificar correctamente y si no estás edificando correctamente a tu líder, a la persona con la que estás trabajando, por eso la gente no triunfa. Por eso las personas no tienen resultados, por eso sus resultados no van mucho más allá, porque la edificación es pobre. ¿Cómo edificas? Con historias. Apréndete la historia de tu líder. Apréndete la historia de tu upline. Apréndete la historia. No importa que no tenga rango. No importa que no tenga rango. Debes de saber cómo edificar correctamente. Algo que a mí me gusta cuando escucho a una persona edificar que no solamente estoy escuchando sus palabras, yo escucho al corazón. Porque si no lo estás haciendo de corazón, la gente no le importa cuánto tú dices ni cuánto sabes. Lo que más le importa es cuánto de eso que estás diciendo de verdad tú lo estás sintiendo. Entonces asegúrate cuando estés edificando a tu líder, a la persona que estás edificando, asegúrate de hacerlo de corazón. ¿Cómo edificas? Pues edifica con historias. No tienes que edificar con cantidades, con figuras, con cifras, con nombres de rango. Las historias son las más importantes en la edificación. ¿Te sabes la historia de tu upline o de tu líder? Yo les aseguro que gente que nos conoce a Pablo y a mí por tantos años tampoco pueden decir una historia bien. ¿Sabes por qué? Porque no entienden el concepto. Y pues, ¿qué les voy a decir yo? Ven, te voy a enseñar cómo edificarme. Hay veces la gente le dice así y piensan que se lo estás diciendo por algo malo. Y lo único que quieres hacer es enseñarles para que lo hagan correctamente. Aprende hoy a edificar, familia. Aprende hoy que si tu líder te va a hacer una llamada de tres días, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Que si tu líder va a ir a tu casa. Oye, ofrécele un vaso de agua, caray. Ofrécele algo de tomar. Piensa en qué le vas a... O sea, para mí la edificación es tan importante cuando personas anden... Y no es porque quiero hablar de mí. Es que entendí ese concepto porque, escucha esto que te voy a decir. Tu líder representa a una autoridad. Y si tu líder representa a una autoridad y tú no estás bajo autoridad, no puedes ejercer autoridad. Entonces, cuando tú estás bajo autoridad, ahora acuérdate, es bien importante entender que... ¿Cómo voy yo a edificar a mi líder si está haciendo cosas incorrectas? Te estoy diciendo que es importante mirar las cosas positivas de tu líder y entonces podemos edificar y decir, ¿sabes qué? Si algo no te gusta, comunicación es clave. Por eso Pablo y yo tenemos 26 años... Bueno, este año vamos a cumplir 26 años de casados porque aprendimos que la comunicación es clave. Aprende a comunicarte para que puedas hacer una edificación correcta. Como te decía, recuerda que cuando se te edifica no es para que te sientas lo máximo. No es para que digas, oh, yo soy lo máximo aquí. O sea, yo sé que tus líderes no lo ven así. Cuando una persona está en una posición de liderazgo, no lo toma de esa manera. Mira, pero sí te puedo decir, las historias son lo más importante en la edificación. Si tú no sabes edificar a tu líder correctamente, híjole, te va a costar, familia. Escucha lo que te estoy diciendo. Le digo a mis hijos, escuchen, ya pasé por ahí. No fallen en esa área. Hagan lo mejor posible. Digo, wow, yo tengo que saber la historia de mi líder, de mi upland. Yo tengo que entender qué cosas positivas. No andes hablando de que, oh, es una persona que nunca descansa, incansable. O sea, se la pasa todo el día atareada o atareado. Esa no es una buena edificación. Cuando tú vas a hablar de una edificación de una persona, y ahorita al final te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo debe ser una edificación correcta? Historias, 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 historia, historia, historia. Apréndete la historia. Cuando yo escucho a mi diamante Daniel Camero contar su historia, lo ha escuchado tantas veces que yo allá me sé su historia. Cuando escucho a mi diamante Azul César Muñoz contando su historia, yo ya sé por qué lo hizo él este negocio. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque él quería hacer algo para su mamá. Él quería remodelar la casa de su mamá. Cuando yo escucho a Mr. Daniel Camero también, y escucho cómo comenzó él la industria de mercadería en red. ¿Por qué comenzó a hacer este negocio? Porque él quería vivir libre financieramente. O sea, sé la historia de casi, casi todos, ¿verdad? Entonces, sigo aprendiendo la historia. Apréndete, aprende a contar tu historia, que no sea un enredo, y también aprende a contar la historia de los demás para que puedas edificarlos correctamente. Recuerda, los hechos cuentan, las historias venden. Los hechos cuentan, las historias venden. Asegúrate de aprender a vender la historia de tu upline correctamente. La gente solo quieren saber si trabaja y si pueden hacerlo, y si les vas a ayudar. Al final del día, no le importa cuánto la gente gana, qué rango tienen, sino lo más importante es la historia. La gente quiere saber si trabaja, si lo van a poder hacer, y si les vas a ayudar. Eso es todo. Tres historias que contar en Mercader en Red. Tres historias. Grábatelas en tu corazón. Grábatelas. La historia de tu upline. Esas son las tres historias que tienes que saber qué contar cuando vas a hacer una edificación correcta. La historia de tu upline. Tu historia. Aprender a decirla siempre de una manera que cuando tú la hables, la digas, la compartas, tú puedas tocar el corazón de tu prospecto o de la persona con la que estás hablando. Tu historia. Y número tres, historias de éxito de tu equipo. Aprende a edificar las historias de éxito de tu equipo. Y si tú piensas, bueno, pues a mí mi líder nunca habla de mí, pues nunca dice nada de mí, y a la víctima, empieza a hacer algo para que cuente tu historia. Es muy importante, familia, que aprendamos a contar y a edificar las historias. Empieza a edificar a tu líder correctamente. Si te llama, caray, respóndele, contéstale, dile, ¿sabes qué? ¿Cuánto lo siento? Me estoy muriendo. Por eso ahorita no te puedo contestar. No, tampoco. Y no, ¿sabes qué? Respeto, honor a quien honor merece. Si mi líder me está hablando y yo estoy en la línea con alguien más, yo les tengo que decir a esa persona, me vas a tener que disculpar, pero mi líder me está hablando, te regreso la llamada. Eso es respeto, honor, edificación a tu líder. ¿Sabes por qué? Porque te puedes perder de que tu líder nunca más te vuelva a hablar cuando tenga tiempo. Y no es culpa de tu líder, es culpa tuya porque no aprendes a edificar y a darle ese honor que merece estar en esa llamada, en ese momento que te está dando la oportunidad. Yo he visto edificaciones muy pobres y te voy a decir, este tema de la edificación es muy, muy extensa. Y si hoy aprendemos a edificar correctamente, que cuando una persona vaya y de cualquier manera te dé una llamada a tu líder, tu mentor, comienza a respetarlo. No creas que por el hecho de que, oh, si tú estás, bueno, no quiero ponerme de ejemplo porque no quiero que nadie del equipo diga, lo estará diciendo por mí, seré yo, señor. No quiero decirlo así, pero si tu líder te habla y no le respondes, y le respondes cuando se te antoja, porque tú estás pasando por problemas, ay, tu líder siempre con una actitud y una mentalidad positiva, ay, cómo me choca. ¿Sabes qué? Quien tiene que cambiar eres tú. Quien tiene que cambiar eres tú. Quien tiene que cambiar esa actitud apestosa eres tú. Porque tu líder también pasa situaciones, también está pasando situaciones, pero ¿sabes qué? Hay que saber manejar las cosas. No puedes culpar a tu líder y no edificarlo correctamente, nomás porque tú estás pasando una situación y tu líder te tiene que entender. O sea, que todo mundo te tiene que entender y la única persona que no se entiende eres tú. Entonces, hoy comienza a dar una edificación correcta y recuerda, asegúrate hoy, si de algo te sirve esta llamada, compártela con las personas, comparte con las personas de tu equipo. Yo sé que muchos de ustedes tienen personas en sus equipos que no saben edificar correctamente y vamos a darles el beneficio de la duda que es porque no saben. Pero si tú lo haces conscientemente y tú no estás dándole honor a quien honor merece, te aseguro que tus resultados van a ser muy pobres. Te aseguro que va a ser mucho, mucho menos de lo que tú quieres que sea. Entonces comienza a dar honor a quien honor merece. Si tú quieres que se te respete, comienza a respetar. Si tú quieres, hay gente que a veces dice, ah, yo mejor me voy con mi diamante Daniel Camero y hay Rigo, hay que ver qué hace, ¿no? Quiero decirte que si tú estás edificando de esa manera, si tú edificas así y te vas con otra persona arriba de tu líder y a tu líder no le das el respeto, quiero decirte que te va a costar el éxito, aunque esto que te estoy diciendo no quiero que pienses, porque hay gente religiosa que piensa, me está maldiciendo. No, no te estoy maldiciendo, te lo estoy advirtiendo. Que te asegures de darle honor a quien honor merece. Recuerda, si tú estás bajo autoridad, puedes ejercer autoridad. Asegúrate hoy de dar una edificación correcta a tu líder, a tu línea de auspicio y a todas las personas con las que estás trabajando, no nomás a los que te conviene. Así es de que familia, los dejo con eso, discúlpenme que me pasé un poquito. Asegúrense hoy de conectarse a las 11 de la mañana con nuestro diamante azul César Muñoz. Va a estar compartiendo un tema poderoso porque hay boomerang. Asegúrate de conectarte, no te lo puedes perder porque si tú te pierdes esta llamada y siempre tienes una excusa, entonces va a ser muy difícil para que tengas éxito y resultados. No te quiero desanimar de ninguna manera. La gente se desmotiva porque no tienen metas claras o porque siempre están culpando a otros. Deja de culpar a los demás y comienza a tomar acción masiva el día de hoy y asegúrate, asegúrate, asegúrate de edificar correctamente estas llamadas y después a la una de la tarde sus servidores Pablo y yo estaremos terminando la Masterclass de los últimos puntos que hablamos la última vez. Familia, que Dios nos los bendiga, que tengan un feliz y bendecido jueves. Nos vemos en las playas del mundo. Bendiciones para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!